Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Dulce oración, dulce oración. De toda influencia mundanal, elevarás mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti, auxilio en ruda tentación. Y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, dulce oración. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición. Y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud, dulce oración. Durante este mes vamos a estar estudiando. La lectura las pueden tener ahí. Diariamente vamos a tratar de ponerlas en Facebook. Para que valoremos nosotros, hermanos, la oración. ¿Ha escuchado alguna vez el dicho, quien no habla, Dios no lo oye? Es un dicho muy común, y permítame leer hermanos lo que dice el segundo de crónicas, capítulo 16, versículo 9 Este es uno de mis pasajes favoritos, y quiero leer específicamente la primera parte Segundo de crónicas, 16, 9 Dice de la siguiente manera, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Dios nos presenta este pasaje hermanos, que en un buscaso está viendo lo que está sucediendo en esta tierra Pero miren por favor cuál es el propósito de Dios al contemplar esta tierra Yo me he topado con mucha gente que me ha dicho, Dios está buscando castigar, hacer esto, dañar, traer mal Fíjense lo que hace Dios todos los días para tomarse el tiempo de ver lo que sucede en esta tierra Dice de los ojos de Jehová contemplan toda la tierra con el propósito de mostrar su poder A favor de los que tienen corazón perfecto para comer Dios en este momento está buscando en esta tierra hombres y mujeres que pidan su ayuda Está buscando que haya gente que valore una conversación con él El creador del universo es el poder, dice la escritura en Génesis 1, 1, ¿verdad? Que tiene todo el origen de la creación Génesis 1, del 1 al 3 nos presenta que Dios creó la materia Dios creó el espacio Dios creó el tiempo Y Dios creó también la energía, hermanos Y dicen los científicos, la Biblia es anticuada, hermanos La Biblia desde el origen nos presenta a un Dios que considera su creación Y no solo eso, hermanos y amigos, sino que quiere hablar con nosotros Dios quiere que tú y yo nos tomemos el tiempo y valoremos la oración ¿Qué es la oración? lo preguntarás tú Es una conversación, una comunicación y permita navidad Con mucho respeto hacia el creador del universo ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es ese dolor o ese problema que estás enfrentando? Dice claramente que Dios quiere mostrar ese poder creador en tu vida Ese poder que da ánimo, que da paz, que da gozo, que da sanidad espiritual, física y emocional ¿Por qué estamos en este tiempo, hermanos, llenos de estrés? Esta es la enfermedad más grave que ha existido en cientos y miles de años El estrés, anteriormente, hermanos, obviamente siempre ha existido la enfermedad Nuestros cuerpos se debilitan, se enferman, es muy natural, no somos inmortales Pero ahora en este tiempo, hermanos, el estrés, el dinero, ¿qué voy a hacer con el trabajo? Ya perdí aquello, ya mi hijo, mi hija, mira cómo está la situación, me robaron Ese problema que llevamos en nuestras mentes y en nuestros corazones Nos están caminando por dentro Y Dios quiere que nosotros vivamos en paz Y eso es lo que Dios ofrece a través de la oración Cuando Dios creó, y tú tienes la oportunidad de leer en Génesis 1 y 2 Dice que cada cosa que Él creó, cada animal, cada estrella Cada movimiento que existe en esta tierra Dios dijo y vio Dios que lo que había hecho era bueno Pregunta, ¿qué acaso es el poder creador no quiere hacer algo bueno en tu vida? Sí, claro que sí Y por eso nos invita, y busca en toda la tierra, hombres y mujeres Cuando Cristo antes de ascender, que no es una pregunta, hermanos Que no me llama mucho la atención, no la traigo aquí, ¿verdad? Pero esa palabra, esa pregunta que hizo Dios o Cristo Fue la siguiente Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Esa fue la pregunta que Cristo hizo ¿Tienes una respuesta ante esa pregunta? Quizás dirás, sí En mi vida hay la fe ¿O no? No tengo fe La palabra que se tradujo en 2 de crónicas 16.9 como perfecto Es la palabra shalem Así como suena, shalem S-H-A-L-E-M Shalem Que significa, busca hombres y mujeres justas, completas Pero tiene otra característica muy importante ¿Y cuáles son esas características? Que están quietos en paz Dios busca hombres y mujeres Que en quietud y en paz Acuden a Él Señor, esta es mi situación Este es mi problema Mi esposo, mi esposa, mis hijos El trabajo, la salud, el problema financiero Lo que tú quieras llamar Dios quiere hombres y mujeres Que vayan hacia Él en paz Y le expongan su necesidad Escúcheme bien lo que le voy a decir Estas características No son naturales en el ser humano ¿Usted me acordó? No son naturales estas características No, no son naturales Dios quiere mostrar su poder En aquellos Que buscan en Él Su favor ¿Sí quiero claros hermanos? Dios quiere que usted y yo Tengamos una comunicación tal Que busquemos en Él Su propósito El ser humano Por mucho ¿Verdad? Que usted pueda decir Si yo tuviera un mejor trabajo Si yo tuviera más dinero Si yo no tuviera deudas Si yo no tuviera esto Si mi hijo o mi hija hiciera esto Si mi cónyuge hiciera esto Si mis hijos Usted podrá decir lo que quiera Pero no va a encontrar la paz en eso Dios es el único que nos puede Dar y ofrecer Esa paz Y Dios está diciendo Si tú buscas el propósito en mí Y confías en ti Y tienes paz Yo te voy a mostrar mi poder Entonces cuando andamos ¿Y qué voy a hacer? Y ahora aquí Y más allá Y dice ¡Ey! Tranquilízate Tranquilízate Vamos a andar Necesito que tengas paz Yo quiero ofrecerte esa paz Y necesito que lo hagas Para entonces yo Poder mostrar mi poder A favor de ti Aquellas personas Que buscan en Cristo En Dios Su propósito Que viven en justicia Y depositan en Él Su esperanza Vamos a tener paz ¿Cuál fue la reacción Que tuviste? La última reacción Cuando te dijeron Alguna mala noticia ¿Estás en el traste en estrés? ¿No podías dormir? ¿Cuál fue la reacción? Mira Dios quiere que nosotros Digamos ¿Sabes una cosa Señor? Este es mi problema Me acabo de decir Que perdí el trabajo Señor Tengo este problema Tengo cáncer Tengo esta enfermedad Tengo COVID-19 Señor ¿Cuál es tu reacción? Ante estas Mala noticias Y le dices a Dios Señor Aquí está el problema O Entras ¿Verdad? Como se dice Con una gallina Sin cabeza Dentro de todos Los recursos Que existen En la tierra Ninguno de ellos Tiene la capacidad De traer Propósito Justicia Esperanza Y paz Solo Dios A través de la oración Este recurso Poderoso Que Dios Ha dejado En la tierra Es el recurso Más poderoso Y valioso De la oración Lamentablemente Es el recurso Menos Explotado El hombre Está buscando Quiero más dinero Quiero más petróleo Hermanos Existen Cientos De miles De galones O de litros Mejor dicho Que en el mar Atlántico En el Pacífico Se han derramado Hermanos Y esto es noticia No es público Por eso lo puedo decir Hay ballenas Delfines Animalitos Peces Camarones Hay ciertos lugares Donde ya no se puede ir a pescar Porque ha contaminado A estos animales Y ya no podemos disfrutarlos Ya somos humanos Administradores Del ser humano Y ese es el recurso Y lo quiero Y hay que explotarlo Porque eso nos va a dar más dinero ¿Ha traído justicia Tenemos el petróleo? ¿Ha traído paz? Hermanos La causa número uno De las guerras ¿Sabes cuál es? El petróleo El dinero La fama No es cierto Que estos recursos Naturales Traen justicia Paz El único recurso Que trae paz Justicia Y va a dar A tu vida Es la oración En primer lugar Hermanos Yo quiero que damos Tres cosas Acerca del valor De la oración Número uno Dios busca Queremos Si Si escuchaste bien Escucha lo que te voy a decir Hay una mala interpretación De la oración ¿Por qué? Porque nosotros creemos Que nosotros Tú debes de buscar orar Tú tienes que hacer esto Aquello más allá Y si es cierto Es claro Claro, claro Que sí Pero Dios Sentado en su trono El creador No está sentado Buscando Bueno Ustedes son los que les conviene Orar Oren Si quieren Dios no es así ¿Saben qué hace Dios? Dios busca Que oremos Él no está sentado Diciendo A ti te conviene orar Más te vale que ores Dios no es así Dios busca Dice A mí me interesa Que tú y yo A Dios Creo que queda claro Que Dios busca Según el pasaje Según el pasaje Que leímos En el segundo de Cualquier Hombres y mujeres Dice Contempla toda la tierra Para mostrar su poder A favor De los que tienen Corazón perfecto Respecto para Él Dice No Dios busca Dios busca Que tú y yo Tendremos tiempo De hablar con Él Permíteme leerte nuevamente Por favor Salmos 34 Del 15 al 22 Voy a leer algunos pasajes Y vamos a regresar a ellos Los ojos de Jehová Están sobre los justos Y atentos sus oídos Al clamor De ellos Entonces La ira de Jehová Cuando los que hacen mal O sea Hacen justicia Para cortar de la tierra La memoria de ellos Clavan los justos Y Jehová los ignora Eso dice Y los libra De todas Sus angustias Pero que dice el 19 Muchas son las aflicciones Del justo O sea Dios está diciendo Que en este mundo Va a haber Dificultades Aflicción El trabajo La enfermedad El estar hospitalizado Las cirugías Dice muchas Pero Pero De todas ellas De liberar a Jehová Jehová redime El alma de sus siervos No sean condenados ¿Cuántos en él Confían? Si tuvieramos que hacer Una traducción Más exacta De este pasaje Sería Sus oídos Están Siempre Listos Para reaccionar Ante el clamor Lo que dice Versículo 15 Dice Dios Sus oídos Están siempre Listos Para reaccionar Ante el clamor Permítanme ponerle Un ejemplo ¿Verdad? Y es como cualquier padre Que tiene a sus hijos Usted sabe ¿Verdad? Ahorita en ese tiempo Existe la tecnología Y que le ponen a los niños ¿Verdad? Mientras fueran Usted se va a hacer El quehacer Usted se va al trabajo ¿Verdad? Lo puede traer en su teléfono Lo puede traer en un monitor Y siempre están los padres Especialmente cuando son niños pequeños Listos a reaccionar ¿Ante qué cosa van a decir? Cuando los niños comienzan a llorar Le falta algo Necesita algo Algo le incomoda Quizás hay que limpiarle su necesidad Tiene hambre Tiene algún dolor Eso es lo que está diciendo El Salmos 34 Versículo 15 Dice Dios está siempre listo Para inmediatamente ir Ante el clamor El lloro De sus hijos Eso es exactamente Lo que significa Como un padre O una madre Que reacciona Ante el llanto De un hijo Especialmente un bebé O un niño indefenso Presta atención A los siguientes pasajes Quiero leer ¿Verdad? Estos pasajes Ya vimos el 15 Ya vimos el 17 Pero ahora quiero que veamos Suspense En su vida ¿Verdad? Habla Porque no lo veo aquí Salmos 34 Y vea el 4 Y el 6 Salmos 34 4 Y 6 Dice de la siguiente manera Busqué a Jehová Y él Me ayudó Y me libró De todos Mis temores ¿Qué temores Tienen que saludar? ¿Un temor Tienen que saludar? ¿Un problema familiar? ¿Alguna necesidad económica? Dice el 6 Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas Sus angustias El deseo El deseo De Dios Hermanos Es Librarlos De angustia Que puedas Descansar Como un bebé Que puedas En la noche Señor Yo no puedo Con este problema Ya te puse Tus manos A mi esposo A mi esposa A mis hijos Ve la necesidad Ve el problema ¿Cuántos de nosotros Hemos orado Por nuestros gobernantes? Señor Vales a la gloria Vales inteligencia Señor Ante esta situación Que están viviendo Ellos como líderes Vales Vales guía Vales luz Ante esta necesidad Hay mucha gente Ahorita en este tiempo Que está angustiada Está llena de temor No saben Qué va a suceder Hay cientos de miles De personas Que han muerto Dice el salmo 65 12 El libro Lo acabamos de leer Tú oyes La oración A ti andrá Toda carne Y dice Génesis Capítulo 1 Del círculo 8 Camícame Leételo Por favor Génesis 1 Del círculo 8 Ay perdón Me equivoqué Es Génesis 18 Génesis Que guarden el camino De Jehová Haciendo justicia Y juicio Para que haga Venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él ¿Qué está haciendo aquí hermanos? Dios busca Bendecir a mí Y a tu familia La pregunta es ¿Quién es esa bendición? En segundo lugar Dios busca Dios quiere Respondernos Es importante entender La oración La oración Tiene dos vías No es un monólogo Es una comunicación No nada más Es el que habla con él Y mira esto Y me va a hablar Blablabla Cuando tú y yo Oramos El valor Más importante De la oración Es tomarnos el tiempo De escuchar La oración Muchas veces Dios nos va a dar La respuesta A través De un Sentimiento O quizás De alguna palabra En la escritura O quizás De algún sermón Y creo que muchos De nosotros Como padres Buscamos Ganarnos la confianza De nuestros hijos Que nuestros hijos Confíen en nosotros Al decirnos las cosas Les voy a poner un ejemplo ¿Verdad? Usualmente Nuestros hijos Saben que no vamos A reaccionar Ante ciertas circunstancias Y muchas veces No nos dicen Las cosas ¿Verdad? Ya nos damos cuenta Quizás Hicieron el daño Esto más allá Bueno Creo que todos nosotros Nos gustaría Que nuestros hijos Tuvieran la confianza De decirnos Lo que están viviendo Bueno Ellos se sientan Con la seguridad De que podemos Ayudarles Y si no En todas las cosas Cubrir la gran mayoría De ellos De sus necesidades Creo que Muchos hemos escuchado Que había personas Que no tienen La confianza De acercarse A sus padres O decir Un problema Oye Nos vemos Mi papá No me va a escuchar Se va a hablar de mí Me va a perder mal O me va a castigar Creo que todos Estamos escuchando Esto Oye Que nos acerquemos Y nos acerquemos Con él Con confianza Reaccionará Dios de la misma manera Como nosotros Cuando ella Lo sabe No Ella sabe Tu necesidad Ella sabe La mía Sabe todo Lo que estamos Haciendo Pensando Y hemos dicho Y hemos dicho Dice Salmo 139 Versículo 4 Salmo 139 Versículo 4 Dice de la siguiente manera Pues aún no está la palabra En mi lengua Y es aquí Oh Jehová Tú La sabes Toda Ella sabe Lo que tú y yo Vamos a pedir Sabe nuestras necesidades Sabe lo que vamos a exponer Conoce nuestros pensamientos Y quiere Responder Nuestras oraciones Ahorita acabamos de leer Que había Capítulo 33 Y bajo esta Próxima conquista Que iba a tener El pueblo de Israel Bajo el imperio Babilónico Recordemos que Dios Permitió que se Dividiera Dos tribus En el reino del sur Llamada Judá Y diez tribus En el reino de Israel O reino de la norte Que fueron conquistados Por el imperio Asirio Y luego Tenemos Al reino del sur Que fue conquistado Por Pabilonia Y aquí está Jeremías Jeremías estaba en una cárcel ¿Sabes por qué? Por decir la verdad Por exponerle a los líderes Jesús le dice a Dios No nietas No también la verdad Y no les gustaba Escuchar la verdad ¿Verdad? Por ese tiempo Que hicieron Entraron a la cárcel Destruían las iglesias Esto más allá Eso está sucediendo En este tiempo En las ciudades hermanos No es nada nuevo Así que no nos sorprende ¿Verdad? O las iglesias Están muy grandes Destruían las ciudades En las ciudades hermanos Jesús van a hacer la vida Y dice Dios quiere responder Dice Jeremías Dice Dios a Jeremías Jeremías Clámame Y yo te voy a ignorar Eso me dijo Dios Le dijo Dios Eso a Jeremías Dios me dijo a Jeremías Y nos lo dice a nosotros Ven a mí Amar conmigo Y yo te voy a responder ¿Quieres sanidad De tu matrimonio? De tu hogar De tu trabajo De tu familia ¿Quieres tener paz En tu futuro? ¿Quieres saber Que vas a dejar Un legado A tus hijos? Dios Yo te voy a responder Y te voy a mostrar Lo que no conoces En el futuro Eso lo están diciendo Se van a hacer una cosa Jeremías El pueblo de Israel Va a ser conquistado Por su pecado Dice el versículo 6 Y aquí Yo les traeré Sanidad ¿Quién no quiere eso Para su vida? ¿Quién no quiere Para su vida? Dice el versículo 6 Medicina Y los voy a curar Y les voy a revelar Abundancia de paz Y de verdad ¿Quién no quiere Que en su hogar Haya abundante paz? Abundante verdad Sanidad Medicina Curación En tu matrimonio En tu hogar En tus finanzas En tu vida emocional Física Todas las áreas Dios dice Yo te voy a perdonar Dice el 7 Perdón El 8 Los limpiaré De toda su maldad Porque pecaron contra mí Perdonaré Todos sus pecados Con contra mí Que contra mí Pecaron Y que contra mí Se le regalan Y dice hermanos El versículo 8 9 Perdón Y me será Mi pronombre De gozo De alabanza Y de gloria Ante todas las naciones De la tierra Que hagan oído Todo el día Que Dios les sabe ¿Cuál es el propósito De Dios Hermanos y amigos? A través de la oración Hermonarnos Y limpiarnos Para entonces Salarnos Y después Y después Y luego Hacernos bien No podemos Vencarnos A hacer El valor De la oración Tiene como propósito Limpiar tu vida Perdonar tus pecados Sanarte Darte un Darte paz A celebrar Y bendecirte Fíjate lo que dice En el versículo 9 Al final Y temerán Y temblarán De todo el bien Y de toda la paz Que yo les haré ¿Te imaginas esto? Tenía esta situación Su paz Ya estaba No podía dormir Estaba de chocho No podía disfrutar De la vida Y ahora Y ahora Nos sorprende Del universo Que hace ahorita Mismo Como que la tierra Rote Gire sobre su propio eje Y se traslade Alrededor del sol El que dio la palabra Para que fuera creada Los átomos Las moléculas Los animales Todo eso Que permite Que el universo Tenga un equilibrio Perfecto La inclinación De 23.5 grados Que ahorita Ya está un poquito más ¿Verdad? Hace algunos años El terremoto Que hubo en Japón Hizo que el eje De la tierra Se moviera Dos grados Y eso Tiene problemas Dos grados Y yo no voy a comer nada ¿Verdad? Pero hermanos Acá hay un problema Y Dios Es el único Que lo conoce ¿Verdad? Pues Eso hermanos La presencia de Dios Nos permite llegar A través de la opción Por medio En el nombre De Jesucristo Por medio Del Espíritu Santo Ante el creador Del universo Vamos Isaías 6 Isaías 6 Nos permite ver Un vislumbramiento Del trono de Dios Si se acuerdan Ustedes lo han escuchado Dice la escritura Que es tanta santidad ¿Verdad? Que en un Isaías Decían Dios mío Voy a abrir Mis labios son impuros Un ángel toma Unas tenaces ¿Verdad? Este carbón Lo pone en sus labios Para publicitar Lo interno Y sacrificarlo Y vean a esos Quilumines Serafines Tornón Volando alrededor De todo el gloria De Dios Seis de Dios ¿Y qué decían ellos Hermanos? Santo 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 Escribado De los ejércitos Toda la tierra Está llena De ese nombre Ante ese mismo Trono Que vio Isaías Nos podemos Aceptar En el nombre De Cristo Por la ayuda Del Espíritu Santo Es el mismo Trono Que vislombró ¿Qué Isaías Lo podemos hacer? ¿Dónde dice esto? Dice En el capítulo 4 Versículos 15 Y 16 Hermanos Si esto no cambia Tu panorama Respecto a la oración Entonces Nada Poderse Porque la misma Palabra de Dios Nos lleva a nosotros Animar A valorar La oración Y todo este mes Vamos a estar estudiando Esta oración Vamos a estudiar Y meditar En la oración En tiempos de crisis La oración En problemas De alguna enfermedad Ante la sanidad Dios quiere que oremos En medio de todas Estas circunstancias De lo que está sucediendo En el mundo Por todos los hombres Dice Primero En el capítulo 2 Pero dice De Reos 4 En los versículos 15 y 16 Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote Aquí Que interesa la verdad Que no pueda compadecer De nuestras debilidades Si ninguno Que fue tentado En todo Según la catecanza Pero Sin pecado Cristo fue tentado En todo Pero 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 Un capítulo Acerquemos los jueces Hermanos ¿Verdad? Confiadamente Al trono De gracia Ese mismo trono Para alcanzar Misericordia Gracias para el futuro Socorro Que triste hermanos ¿Verdad? Que en ese tiempo Este pasaje La gente lo quiere Trastornar Decir que Jesús Era homosexual Que era una mujer Que era un trácala Que era un mentidoso Que era etcétera Etcétera ¿Verdad? Dice nada más El medio satánico Que está tratando De distorsionar Esta verdad Cristo presentado Eso no lo ponemos En duda Porque la tentación Es pecado Pero nunca 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 Pecó Dice En esos versículos Que acabamos de leer En el saludo 24 Dice Busqué a Jehová Y él me libró Y me libró De todos los pasajeros Dice el versículo 6 Que ya lo oímos Dice este pasaje Que clamamos a Dios Clamé a Jehová Y él me libró De todas mis angustias Dice el versículo 8 Y el versículo 9 Gustar Y ver Que es bueno Jehová Dios no es malo Gustar Y ver ¿Qué significa eso? Experimenta Por aquí mismo Que Dios Es Bueno Dichoso nombre Que confía en él Temer a Jehová Vosotros sus santos Pues nada Falta A los que le teman ¿Qué te falta En esta vida? ¿Paz? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Seguridad Eterna? Termino con este pasaje Que se encuentra en Mateo Capítulo 11 Y los versículos 10 Del 28 y 29 Este es el último pasaje Para que veas Cómo Dios Te quiere transformar Y estas palabras Fueron dadas Por el Hijo de Dios Jesucristo Y dice El Señor Jesús En medio de un mundo Trastornado Lleno de cargas De tristezas De angustias Pero de las cuales Todas ellas Nos quiere librar Dios ¿Sí? ¿Eso quiere hacer Dios? Dice Mateo 11 28 y 29 Toma aquí un chocho Eso lo dice De mí A mí No a la religión No a tus buenas obras Sino a una persona La persona de Jesucristo Todos los que estáis trabajados Y cargados Y yo No a la pastillas No a la pastillas No a el dinero No a la fama No a la familia Ven a mí Y yo te transformo Y dice el reciclo 29 Llevar mi yugo Sobre a vosotros Vosotros Y aprender De mí Que soy manso y un indio De corazón Y hallaréis descanso Para vuestras aulas Y agregar Porque mi yugo es fácil Eligeramente cargar ¿Saben cuál era La carga de Cristo O vamos a ponerlo De esta manera Como Cristo Le enseñó Lo que tenía que hacer Su responsabilidad Obedecer A su Padre ¿Quieres entonces Que ver paz en el mundo En tu matrimonio En tu hogar Obedece A Dios Valora la oración En otras palabras La transformación De tu vida De todo tu alrededor Comienza A través de la vida De Jesús En medio De la oración Ese hijo de Dios Trastornó la historia Divide la historia Las eras Divide las religiones Divide los pensamientos Tú puedes creer A cualquier otro Líder religioso Político ¿Verdad? Al Hamarachi Puedes Al Dalai Lama Puedes hablar Acerca de Fred De Carlos Marx Puedes hablar De cualquier otro Personaje en la historia Que crees Duda Que había traído paz Pero ninguno De ellos Murió Resucitó Y viene por Segunda vez Ninguno De ellos Ni afirmó Ser la verdad Todos buscaban La verdad Vamos a buscar La verdad Y Cristo dijo La verdad No es una cosa La verdad Es una verdad Cristo es la única verdad Escúchame bien Lo que te voy a decir Hoy más que nunca Debemos comenzar A valorar La verdad No vas a encontrar En ningún otro medio La paz Y Dios dijo Abundante paz Y verdad Para que no te pongan Para tu hogar Y durante Todas las veces Vamos a aprender Cómo orar Qué hacer Qué decir Cómo valorarla Porque Dios No lo logró Busca Que lo hace Dios Quiere responderte Y Dios Quiere transformar Todo tu vida A través De la voz Tú dirás Como parece Puedo llorar 10, 15, 20 60 minutos Eso vendrá Con el tiempo Pero el Señor Comienza Solo Morando Les voy a decir Algo Muy personal Que ya termino Con esto De verdad Que hoy se le decía Señor Señor Dedico ese tiempo Para la oración Señor Tú sabes Tengo muchas cosas Que orar al Padre Y no me alcanza El tiempo Voy a ser honesto De verdad Tengo que hacer esto Y algo que he hecho Durante las semanas pasadas Que yo sentí Que Dios me dijo Y se los quiero compartir Es Que le dije a mi esposa Luis Por una cosa Nada fácil Sería Es un ejemplo Verdad El domingo Voy a orar Por la iglesia Todos los días Solo por mis hermanos Verdad Pero voy a dar Todas las exposiciones Todo A la iglesia El lunes Voy a orar Por mi familia Eso es un ejemplo Verdad El martes Voy a orar Por la familia De mi esposo Toda la familia De mi esposo El invierno Por toda mi familia De mi lado Verdad El jueves Con lo que está pasando En la ley mundial Ha sido nada más Dedicado a eso Verdad Y quieran Es una realidad Ustedes dicen No me digo que Bueno Divídanos Divídanos No estoy diciendo Que no Me pasaba por loco Verdad No me la interprete Es decir Uy no 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 Estás listo Pero me ves Es un ejemplo Verdad Pero Básicamente Dedicarnos Nada más A ello Y ayudarnos Es un concheto Verdad Que les Compacto Compacto Porque aquí Se deciden Un libro Un piezo Mi trabajo Un día También lo dediquen Mis jefes Mis compañeros De trabajo Dediquen Y va a ver Cómo rinde más Es decir Caliente eso ¿Verdad? Valor de la oración Escúcheme bien Entraga que su vida Cristo Si usted no me ha entregado Su vida Cristo Porque Dios Quiere que lo busque Quiere responderle Y quiere que sea No su vida Vamos a hablar Señor Señor En esta hora Venimos delante De ti Nuevamente Para alabarte Y bendecir Darte la gloria Y agradecerte Por tu palabra Señor El tiempo Señor El valor de la oración Es sumamente importante Para cada uno de nosotros Y Señor ¿Cómo lo ofreces? Dios Existe a tu Hijo Amado Quien es nuestro Señor Salvador Y en el nombre del cual Nos acercamos a ti Porque valoramos la oración Quiero pedirte Por todas las personas Que están aquí Señor Porque sin duda Todos queremos Que respondas Nuestras oraciones Todos queremos Que nos des Sanidad Paz Medicina Que nos des Señor Curación Y sobre todo Paz y verdad Abundante Pero todo eso Comienza Cuando vamos a Cristo Hay alguien que aquí Que quiere entregarle Su vida a Jesucristo Hay alguien que quiera decir aquí Yo nunca le he entregado Mi vida a Cristo Quizás mi papá Mi mamá Fueron religiosos Vivo en el templo Y yo nunca he tomado La decisión De decir Señor Yo reconozco Que hay pecado contra ti Yo reconozco Que necesito tu perdón Yo reconozco Que has buscado mi vida Porque me quieres responder Que me quieres canso Venga aquí Levanto su mano Que yo le bendiga Que yo le bendiga Hay alguien más Quizás ya conocen a los años O por las redes sociales Dejen su vida a Cristo Dejen que Él transforme su vida De poco a poco Él le va a ir costando Lo que hay que hacer Y sin duda Todo eso lo va a llevar A una abundante Paz Y Verdad Señor por favor Responde a nuestras oraciones Y sobre todo Como decían Tus discípulos Serganos Ahora En el nombre de Cristo Padre Que vienes a mi carita Y a un abrazo Que vienes a mi carita Y a un abrazo Muchas gracias Que vienes a mi carita Más Un abrazo Y a un abrazo Y a todos Que vienes a mi carita